Hola amigos increíbles, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a explorar 5 tomas cinematográficas épicas que van a elevar inmediatamente nuestro juego de producción de vídeo y usando solamente la DJI Osmo Pocket 3. Si eres nuevo aquí, soy Miguel y en este canal desglosamos técnicas de producción de vídeo y fotografía, compartimos consejos sobre cómo ganar dinero en esta industria y hablamos sobre superación personal. Si eso te interesa, suscríbete y únete a la familia. Antes de meternos de lleno en los movimientos cinematográficos vamos a realizar una serie de ajustes para sacar el máximo provecho de la DJI Osmo Pocket 3. Serán solo 3 ajustes esenciales. El primero de ellos es que siempre vamos a disparar en modo manual. Aquí es donde entra en juego la regla de los 180 grados que se refiere a que la velocidad de obturación será siempre el doble a la de la tasa de fotogramas. Si grabamos a 25 frames por segundo, como es este caso, ajustamos la obturación a un 50 yavo. Nos brindará ese desenfoque de movimiento mucho más cinematográfico, más fluido y ajustado a cómo el ojo humano percibe el movimiento. Para mantener esta regla en condiciones de mucha luz, usamos filtros ND. Además, mantenemos el ISO lo más bajo posible para evitar el ruido en nuestras imágenes. Otro ajuste que vamos a cambiar es el perfil de color a D-Log M. Este perfil plano maximiza el rango dinámico de tu cámara, lo que te permitirá tener más flexibilidad en la postproducción y obtener esos colores vibrantes que todos amamos. Y por último, pero no menos importante, activamos las líneas de la regla de los tercios en pantalla. Esto te ayudará a componer tus tomas de manera más atractiva y profesional. Este es un movimiento muy utilizado en el mundo del cine, aunque no sea con un gimbal la manera más sencilla de conseguirlo. Un slider motorizado, por ejemplo, haría muchísimo mejor este trabajo, aunque de forma también más pesada y tediosa. De todas formas, la DJI Osmo Pocket 3 consigue unos resultados excelentes sin complicarnos mucho la vida. Para mantener la línea del horizonte nivelada, utilizamos el modo de gimbal inclinación fija. Este movimiento queda mucho más cinematográfico si añadimos elementos entre el sujeto y la cámara o bajamos ésta a ras de suelo. Crea un movimiento fluido y continuo, ideal para capturar la acción de manera dinámica y profesional. A este movimiento lo vamos a llamar retroceso revelador. Muy utilizado en el mundo del cine y súper sencillo de conseguir con nuestra Osmo Pocket 3. Dada su ligereza, no tenemos que forzar mucho para conseguir gran estabilidad en nuestras tomas. En este caso, utilizaremos el modo seguimiento del gimbal. Podemos retroceder simplemente con el sujeto en plano e ir revelando todo el entorno o revelar el entorno y que el sujeto se incorpore al plano. Con un palo de selfie de 3 metros, como en este caso, podemos lograr tomas que generen mucha expectativa y sorprendan al espectador. Amplía el contexto de una escena y genera tensión. Añade profundidad y drama, revelando información crucial de manera gradual y efectiva. Usar nuestra Osmo Pocket 3 como grúa motorizada es un truco sencillo que nos va a abrir un mundo de posibilidades creativas. Si no tenemos un drone o permiso para volarlo en alguna zona, esta cámara gimbal ligera es una excelente alternativa. Con su solo 179 gramos, podemos colocarla en un palo selfie extensible como este y llevarla a más de 3 metros. Además, podemos controlar el ángulo de la cámara con nuestro móvil gracias a la aplicación DJI MIMO. El modo de gimbal que más ajusta para este movimiento es el de inclinación fija. Narrativamente, este modo es útil para crear tomas ascendentes o descendentes suaves, añadiendo una sensación de descubrimiento o revelación en tus vídeos. Con la Osmo Pocket 3 podrás lograr estos movimientos con facilidad y dar un toque profesional a tus producciones. Deja que tu creatividad vuele alto. El efecto Orbit es una técnica cinematográfica impresionante que consiste en girar la cámara alrededor de un objeto o un sujeto consiguiendo un efecto dinámico y envolvente. En este caso se trataría de un selfie Orbit porque soy yo mismo el que sujeto la cámara. Con la Osmo Pocket 3 lograr este movimiento es súper sencillo, ya que es muy ligera y además incorpora el Active Track, que lo podemos activar desde la propia cámara o desde la aplicación vía móvil. El movimiento, como podéis ver, es estable y fluido. Si utilizamos el ultra gran angular de 15 milímetros que viene en el pack de creadores, logramos un efecto completamente distinto, captando más de nuestro entorno y dando un aspecto todavía mucho más dinámico. El modo Spinshot es un recurso visual muy impactante y versátil, que es utilizado cada vez más en el cine actual, sobre todo en películas de acción, pero también en terror y ciencia ficción. Con la DJI Osmo Pocket 3 es muy sencillo de conseguir, ya que viene integrado por defecto dentro de los modos de gimbal de la cámara. El Spinshot o Roll es un movimiento de rotación sobre el eje Z de la cámara. Este efecto es espectacular porque rompe con lo natural. Es un plano imposible para nosotros, que no podemos girar la cabeza de esa manera. Al ser un plano, digamos, antinatural, no debemos abusar de él, pero puede ser muy efectivo cuando tenemos una composición con formas circulares o movimientos circulares que acompañen el giro de la cámara. Es un movimiento que solo vais a poder activar automáticamente a través de la pantalla de la Osmo Pocket y no en la aplicación de J.I. Mimo. Al menos, desde la última actualización yo no la he encontrado. Si alguien logró activar el Spinshot a través de la Mimo, que me deje en comentarios cómo lo logro. Durante este vídeo he destacado 5 movimientos cinematográficos que podemos realizar con la DJI Osmo Pocket 3, pero la realidad es que es una cámara tan ligera y versátil que nos daría para cualquier movimiento cinematográfico que se nos ocurra. Todos se podrían realizar de forma sencilla. He dejado fuera movimientos tan impresionantes como los Hyperlapse, que nos darían para un vídeo completo. También el Dolly Zoom o efecto vértigo, movimiento que popularizó Spielberg en tiburón, aunque antes lo usase Hitchcock en vértigo. Aunque esta cámara tiene una focal fija de 20 milímetros, con el zoom digital que multiplica por 2, podremos lograr ese efecto. Antes de finalizar con el vídeo, hablaros de los accesorios que más utilizo con la DJI Osmo Pocket 3. El primero de ellos, el palo selfie extensible de 3 metros, que si lo unimos a este mini trípode, nos va a salvar de casi cualquier circunstancia. Van muy pocas tomas, se nos van a resistir con esta combinación. También los filtros ND, en este caso unos filtros ND regulables. Si queremos dar ese toque cinematográfico y artístico a nuestras producciones, son fundamentales. Y también, y no menos importante, el ultra gran angular de 15 milímetros, que aunque no sea de uso diario, sí que nos va a sacar de muchos apuros. Y bueno, eso es todo, hemos llegado al final. Si os ha gustado el vídeo, dar un me gusta, comentar y si os gusta la temática de este canal, no olvidéis suscribiros. Hasta otra, chao.